El L.O.C. es uno de los productos más importantes del portafolio. Es un producto biodegradable y eso ya es muy potente porque cuida las fuentes hídricas y lo más importante es un producto súper económico para los hogares. Es una mezcla de tensión activos y su uso es fantástico porque yo lo mezclo en esta pistola que yo tengo llena de agua hasta este nivel. Presiono dos veces y con dos presiones boto seis mililitros en esta botella que me sirve para limpiar literalmente toda la casa. Luego entonces de esta botella que trae mil mililitros yo saco 186 botellas de esta. Esto lo que hace es que sea un producto altamente competitivo, muy económico y que no existe en el mercado un producto que se le iguale el precio. Si yo tengo por ejemplo aquí este betún que lo aplico en la piel, aplico un poquitico de producto de forma concentrada. Me voy a dar cuenta que en unos segundos el producto completamente despega el betún de la mano y no daña la piel. Eso quiere decir que es un producto completamente inofensivo. Yo uso este pañuelo limpio, lo uso para despegar el producto y me deja perfectamente la piel. Luego, ustedes van a ver que yo pongo este pañuelo en el agua, lo dejo sin restregar y ustedes van a notar que el agua inmediatamente se pone sucia, es decir que despega el betún del pañuelo. Y el producto no está hecho para lavar ropa, está hecho para limpiar superficie. Esto es un producto poderoso. Esto es un producto poderoso. Gracias por ver el video.